¡Aplausos! 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 ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Se incorpora Kiko y Ferino, también si queréis... Kiko Martínez, campeón mundial Ferino, campeón de... ...de la Unión Europea Puebla Europea Peso Había que tener igual Y Gaby, ya sabéis que está siempre detrás Pero... Hemos cambiado... Hemos cambiado el escenario, pero... ¡Aplausos! 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 Se cambió el escenario, pero... El entrenamiento es igual ¡Yes! ¡Ya va bien! ¡Riu Жal! Y luego... ... aquelebrotura... ¡Muy bien! ¡Aplausos! Aplausos! ¡No! ¿Qué te quiere? ¡Gracias! 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 Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Bueno, a los chicos, bueno, a verme ahí también, a pesar de todo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, a pesar del clima y todo eso. El clima, el clima nos ayudó. Muchas gracias, de veras. Y espero que volvamos pronto. Y la próxima vez las entradas van a estar más caras. Chicos, gracias.